la prótesis removible, prótesis fija, prótesis total, alguna cuestión de incrustaciones, lo que sea. Tenemos que conocer lo básico que es los materiales con los cuales vamos a elaborar un modelo, ¿sí? Y la parte de cómo elaborarlo. Hay muchas técnicas para hacer modelos, hay muchas que son muy tardadas, otras que son más rápidas, pero en realidad lo que tenemos que hacer es ubicar para qué es ese modelo, para qué tipo de trabajo vamos a hacerlo y cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Ok, entonces, comienzo de esta manera. Creo que todavía hay personas esperando entrar, ¿verdad? Bueno, primero, necesitamos saber los elementos para una buena restauración, que es la preparación. Esa no la hacemos nosotros, la hace el dentista, la hace en boca del paciente y, pues bueno, debe de tener sus parámetros para hacer las preparaciones. Debemos de saber para qué tipo de material o qué restauración vamos a trabajar para que el dentista haga la preparación. No es lo mismo preparar una carilla que una corona. No es lo mismo preparar una incrustación que una inlay, por ejemplo, una inlay o una onlay, ¿sí? Son diferentes términos y diferentes formas de tallar en boca del paciente. Pero bueno, nosotros eso no nos corresponde. Lo que sí necesitamos saber es qué tipo de material le vamos a hacer a esa preparación. En definitiva, lo que sigue es, pues, la impresión que esa tenemos que pedirla, pedirla, que sea lo más fiel posible, lo más detallada, con materiales precisamente para impresión definitiva, que son siliconas, que son hules, que son incluso algunos escaneos. Y para eso nos sirve el conocer los métodos de impresión para nosotros poder solicitarle a los dentistas que nos hagan una muy buena impresión, ¿sí? Que metan hilo de retracción de encías para que se vean muy bien los márgenes, que se vean muy bien los hombros, bien definido todo. Nuestra parte ya comienza aquí, es elaborar el modelo, los patrones de cera y, bueno, todo lo que sigue en adelante para realizar ya sean coronas y puentes o lo que sea de cualquier material, ¿sí? Entonces, en preparación, lo que es la parte de paciente la hace el doctor y nosotros hacemos la parte de modelos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar sobre un modelo, pero que ese trabajo hay que hacerle un espacio, ¿sí? Hay que pintar estas muñones o estos dados de trabajo con un material de espaciador porque, pues, al final se va a cementar, corona, incrustación, carilla, lo que sea, se va a cementar. Entonces, debemos de crearle esa capita de espacio para que nuestro trabajo se adapte, pero que también tenga un espacio para el cemento con el cual se va a adherir esa restauración. Y dependiendo también qué tipo de material es el que vamos a trabajar nosotros como laboratorio, es el espaciador que ponemos. No sé si han ustedes visto que hay espaciadores azules, rojos, plateados, todos estos. Bueno, cada uno tiene un calibre, un grosor, una partícula de un tamaño. ¿Para qué? Para darle justamente los espacios a lo que son las partículas de los cementos y de los adhesivos. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero para tener en cuenta, ¿no? Nosotros debemos de tener en cuenta ciertos espacios. La preparación que nos hace el dentista debe de tener ciertos requerimientos. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una metal porcelana, necesitamos primero conocer los espacios que tiene nuestra cofia de metal, lo que tienen nuestros opacadores, lo que tienen nuestras porcelanas, y todo lo que requerimos para poder hacer una corona que se vea bonita, que tenga detallado los tonos, que se vea natural, ¿sí? Porque muchas veces nos encontramos con pocos espacios, con calibres amplios de metales, y pues ahí ya estamos fallando, ¿no? Para poder lograr una porcelana bonita es imposible. Bueno, hay que tomar en cuenta, nuestra preparación debe de tener por lo menos un espacio de milímetro y medio de lo que viene siendo el diente que nosotros vamos a fabricar, ¿sí? Un milímetro y medio de aquí a aquí. Dentro de ese milímetro y medio tienen que estar compensados esos espacios. Fíjense bien, la cofia, esta sería nuestra cofia, de .3 milímetros, o sea, casi tres veces un milímetro. Hay que entender que los metales se tienen que calibrar, pero también hay que compensar espacios. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no voy a poner una porcelana, si por ejemplo, tuviera, esta preparación estuviera corta, que este diente estuviera cortito aquí, yo no voy a dejar calibrada mi cofia toda a .3 en esta zona tampoco, porque si no me va a quedar porcelana desde aquí hasta acá. Entonces, ahí es mucho porcelana, es mucho, mucho vidrio, mucho, mucho resistencia que tendría que tener esa porcelana. Entonces, no nos va, no nos va a resistir. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay que compensar las, las estructuras. Por ejemplo, si este, si este estuviera corto, si estuviera corta esta preparación, pues bueno, la cofia yo la haría con la forma un poquito más del diente, compensando mis espacios para dejar tamaño correspondiente a mi porcelana, ¿sí? Que no sea mayor de los dos milímetros. Eso lo vamos, lo vamos a ir viendo un poquito en la práctica. Tenemos que conocer nuestras porcelanas, saber cuáles son sus propiedades, tanto de luz, de opacidad, de translucidez, todo esto, para saber entonces cuántas capas o qué porcelanas vamos a usar, ¿sí? Pero de entrada hay que compensar los metales y hay que calibrarlos, ¿sí? Las impresiones, de preferencia, tienen que ser materiales elásticos, de tipo silicones, tipo hules, tipo que no nos tengan transformación, o no que no sufran deformación. Un alginato, por ejemplo, después de una hora de haberse tomado la impresión, ya empieza a tener deformación. Entonces, un alginato, por más bonita que sea la impresión, no nos va a servir para una impresión definitiva, porque son diferentes las contracciones y las expansiones. Muchas veces incluso ni siquiera se llena el alginato con la proporción de agua que debe de ser, y ahí en la clínica lo hacemos rápido y que el paciente nomás no se nos vomite y todo, y bueno, lo hacemos así como a la vez se va, pero esas impresiones no nos sirven como para un trabajo definitivo. Una impresión del alginato te sirve para ser un guarda, para ser un antagonista, para ser un modelo de estudio, para un modelo de un enserado diagnóstico, pero para un trabajo definitivo, no. Hay que pedir siempre materiales que sean para definitivos, ules o silicones, o definitivamente, a lo mejor, pues bueno, si el doctor tiene un escáner, pues los que nos manden el archivo, ¿no? Escaneado. ¿Profe? ¿Perdón? Alguien quiere que lo acepte, creo. Mándame un mensaje. A ver. ¿Dónde estoy? María. Ah, ok. Gracias. Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Nosotros debemos de cuidar el perfil de emergencia. ¿Qué quiere decir? Este margen de esta corona que se va a hacer, no tiene que sobresalir de este perfil, ¿sí? ¿Ven este contorno? Bueno, este contorno no tiene que ser excedido, pero tampoco tiene que estar menos de lo que debe de tener ese tamaño. Eso es lo que se llama el perfil de emergencia, ¿sí? Esto hay que cuidarlo mucho, porque muchas veces las coronas las hacemos, y las hacemos con un sobrecontorno, que quiere decir más gruesas, ¿sí? Entonces, al hacerlas más gruesas, la encía se siente apachurrada, se siente lesionada. ¿Y qué pasa? Pues, bueno, no sé si han visto muchas veces coronas en pacientes que se les ve ya luego el como halo negro, ¿no? Como ese hilito negro que se les ve a las coronas, es una, pues, porque no se trataron muy bien los metales, dos, porque no se cuidó el sellado, o tres, porque la encía ya se retrajo, gracias a esos volúmenes que no se cuidaron, ¿sí? O tanto amplios como pequeños, hay que tenerlo muy... ¿Esto cómo lo logramos? Pues, bueno, con el modelo de trabajo, hay que compensar y hay que hacer este... Hay que hacer un muy buen delimitado de nuestro modelo para poder lograr esta adaptación. Por acá hay otra persona que quiere entrar. Ok. Bueno. Entonces. Voy acá. ¿Cómo se logra? Pues, bueno, el dentista tiene que hacer una muy buena impresión, tiene que meter ahí el retractor y tiene que darnos esas referencias máximas. ¿Dónde es diente? ¿Dónde es corona? ¿Dónde es incrustación? Todo. O sea, todo lo que necesitamos saber para nosotros no fallar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el dentista en boca ve perfectamente la encía rosa, el diente gris o amarillo o lo que sea, pero nosotros en un modelo que tiene un solo color no alcanzamos a percibir eso. Nosotros vemos todo igual. Entonces, mientras mejor tengamos definido todo eso, va a ser mucha más información para nosotros para poder trabajar de manera adecuada. El uso de las siliconas. Les digo, ese hilo retractor se mete entre encía y diente y en ese espacio se mete hilo, perdón, se mete el silicón, el silicón fluido, que ese silicón nos va a llenar esos espacios, pero nos va a delimitar perfectamente cuál es diente, cuál es encía. Sí, miren cómo actúa de manera un poquito más viscoso el silicón que es de masa y cómo más fluido el que es, pues, ligero. Y nos detalla mucho más las partes de interés. Nuestros límites de nuestra preparación, nuestras partes que nosotros justamente preparamos, todo eso en boca. Hay que pensar en que si vamos a hacer un trabajo de fija, necesitamos un yeso especial. ¿Qué quiere decir? No vamos a meter yeso camellia, no vamos a meter yeso piedra, vamos a meter un yeso piedra mejorado llamado densita o comúnmente o comercialmente conocido como el Belmix. El Belmix no es un tipo de yeso, es una marca de yeso que se hizo famosa justamente por tener las capacidades de hacer el copiado idéntico a lo que es una superficie dental y ser resistente para estarlo manipulando en laboratorio. Entonces, de ahí viene la fama del yeso Belmix, el Belmix, el Belmix, pero no es más que, seguramente ya lo vieron en sus tareas, una clasificación de yesos que está dentro del densita o del 4, que este nos ayuda para tener esa resistencia para manipular y que no tiene expansiones mayores como para descompensar un sellado o un margen, ¿sí? Como siempre, proporciones, seguramente ya lo vieron en sus documentos, muchos fabricantes manejan sus proporciones, ellos dicen por cada 100 gramos de polvo son 21 mililitros o algunas marcas te dicen 24 mililitros de agua o otros te dicen 18, bueno, dependiendo, ¿sí? Pero en general hay que tener en cuenta muy bien lo que nos dice el fabricante para no tener distorsiones. ¿Qué pasa si usamos un agua que no sea la adecuada? Los fabricantes nos dicen agua bidestilada. El agua bidestilada tiene un peso molecular idéntico, tanto en México como en China como en Alemania. El agua bidestilada lo que hacen es pasar por un par de procesos del cual se le desmineraliza. Entonces, esta agua ya no trae sales, no trae ningún tipo de mineral que nos pueda distorsionar o que nos pueda cambiar la expansión de ese mismo yeso, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros llenamos un yeso con, una impresión con un yeso y agua de la llave? Pues bueno, va a ser diferente en la expansión, a lo mejor sí, aquí en Guadalajara, que en Los Altos o que en Aguascalientes o que estando en el mismo México, ¿no? Porque el agua es diferente, contiene diferentes minerales. Y es por eso que se estandarizó y dijeron los fabricantes, el agua bidestilada es la que se va a usar para el control de nuestras, llenado de nuestros, o uso con nuestros yesos. Es por eso que ni siquiera agua del garrafón podemos usar, porque incluso el agua pura, la ciel, la bonafón, son diferentes partículas de sales que pueden traer y entonces nos pueden distorsionar. No sé si les ha tocado que toman aguaciel y luego toman bonafón y les sabe diferente. Ah, pues simplemente es por el contenido de sales que tienen estas, estas aguas, entonces es diferente el comportamiento que una bidestilada, por eso hay que llenar siempre con bidestilada. De preferencia, tener los cuidados mayores, hacerlos mezclados con, con máquinas para evitar las burbujas en la mezcla y llenarlos siempre con el vibrador, ¿sí? Hay que usar el vibrador porque si no, el yeso no corre a la superficie adecuada y no nos va a salir como debe ser, nos van a salir burbujas. ¿Sí? Ok. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Dudas? Por el momento no. Ok. Bueno, tenemos entonces nuestro modelo, ya lo llenamos, ¿sí? Hay que evitar las burbujas, esto sería fatal para un trabajo de nosotros en el laboratorio, ¿sí? Si nosotros queremos llenar, hacer por ejemplo una cofia, una corona aquí con esto, esto es un desajuste que va a tener y a lo mejor nosotros decimos, ah, pues le parcho ahí y luego ya le pongo este en cero sobre de eso o algo, algo, bueno, va a ser una ligera distorsión que a lo mejor el ajuste en boca va a ser complicado y muy probablemente nos va a quitar espacios. Si nosotros ajustamos esto, que le parchamos, que le hacemos, pues nos va a disminuir nuestros espacios y hay que ver muy bien nuestros calibres. Recuerden que necesitamos ciertos calibres para metal, para porcelana, para que tengan resistencia y que tengan durabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esta, yo lo que haría es volver a llenarla definitivamente en cuanto veo esto porque los siliconas si nos aguantan a llenarse hasta algunos, nos dicen que hasta 48 horas después de haberse tomado se pueden seguir llenando sin tener mucha distorsión, ¿sí? Entonces, ese es una, eso es una, una, un buen parámetro para decir que nuestros silicones de impresión pues nos pueden ayudar para hacer incluso modelos de duplicado o tener modelos extras, ¿sí? Para hacer ajustes. Y hay que ver muy bien esto, lo que les decía, el hilo retractor nos ayuda para esto, ¿sí? Para separar lo que es nuestro diente, nuestra preparación y nuestra encía. Entonces, tenemos ya muy bien definido ese perfil de emergencia que les estaba hablando. Bueno, el modelo de trabajo hay quien dice es el paso más importante para la elaboración de prótesis. Es cierto. Definitivamente, si la impresión está bien hecha, si la restauración en boca o mejor dicho, la preparación en boca está bien hecha, la impresión está bien hecha y nosotros hacemos un churro de modelo, ese trabajo no va a salir, ¿sí? Eso es, eso es, eso es una, una, una cosa cierta. Hay que trabajar muy bien los modelos para poder tener controlados los sellados, los puntos de contacto, la oclusión, todo eso, ¿sí? Entonces, es un punto crucial tener un modelo bien hecho. ¿Qué es? Pues bueno, el modelo nos replica justamente lo que tiene el paciente, ¿sí? Pero aquí no tenemos saliva, no tenemos sangre, no tenemos encía, no tenemos más que un modelo rígido, el cual nosotros incluso podemos hacer los dados, separar, sacar los dientes y trabajarlos individualmente para el sellado, para los puntos de contacto, para todo esto, entonces, para eso nos ayuda el modelo de trabajo. Hay distintas técnicas de hacer modelo de trabajo, ya lo, ya lo veremos también, pero la más usada es esta de dados que se usan los double pin y es tanto más económico como más rápido de hacer un modelo de este tipo que cualquier otro tipo de modelos, ya sea el dados Geller, ya sea el impresos o ya sea esto, es muy rápido para hacerlos y es muy, muy económico, ¿sí? Pues bueno, necesitamos para esto saber, saber este, lo que estamos haciendo y como les decía, es mucho más preciso tener un modelo de trabajo para estar este, de manera individual haciendo los, los, las coronas o las incrustaciones, ¿sí? Ok, lo que les hablaba de las, los contornos, ¿sí? Esta parte es crucial en cuanto nosotros rebasamos este límite de la preparación, ya tenemos riesgos, ¿sí? Lo que les decía, esta es mi preparación, este es el diente, esta es mi, mi corona y no tengo que rebasar, ¿sí? Este, este contorno, si lo ven aquí, está justo y aquí está ligeramente nada más por el puro sellado, ¿sí? Por el, el hombro que tenía, pero no hay que rebasarlo, no hay que hacerlo ni más para acá, ni menos, ¿sí? Porque les digo, es un grosor biológico y eso es entonces lo que necesitamos para, eh, nuestro modelo y como se logra, les decía, hay que meter hilo, retractor, hay que meter el silicón, hay que escurrir muy bien nuestro, nuestro modelo, sacar muy bien, perdón, nuestra impresión con el llenado, hacer nuestro modelo para tener controles de, miren, las encías que se vean idénticas a los otros, ¿sí? Que no tengan esas, esa, ese problema. Ok, hablando ya de los yesos, ¿qué necesitamos? Conocer, los tipos de yeso, el yeso camellia, ¿para qué nos ayuda? Pues bueno, nos, es un yeso que necesita mucha agua para su mezcla y que tiene mucha, eh, contracción y que es muy rápido para su fraguado. Entonces, viendo estas propiedades que tiene, no nos ayuda para algo tan preciso como para un, un material, ni siquiera para total, un modelo total o un modelo de removible. Entonces, tengamos en cuenta que el yeso este es muy parecido, el yeso camellia al que se usa para resanar las paredes, es muy, muy, muy parecido. Entonces, este nos ayuda simplemente como para articular modelos, para llenar, eh, algunas veces las, eh, muflas, cuando nosotros estamos enfrascando para acrilar, pero hasta ahí, no nos ayuda para más que esas cuestiones, a menos que queramos rellenar una pared, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. El yeso piedra, que es un poquito ya más, eh, controlados, expansión, que tiene mayor resistencia, sí nos ayuda para hacer modelos de trabajo, para hacer modelos antagonistas, y para hacer, por ejemplo, las bases o zócalos de nuestros modelos de trabajo. Y el yeso densita, que es el que les hablaba, este es el tipo 4, que este nos ayuda a, eh, nos ayuda a tener mejor, eh, copiado de superficies, que es más resistente, y su expansión es más controlada gracias a sus prismas que tiene de tamaños cubitales. Eso nos ayuda justamente a que no sea más, eh, impreciso, o que nos, nos ayude a tener una, una duplicidad que lo que tenemos en boca. ¿Cómo se trabaja? Pues bueno, dependiendo, les decía, cada, cada, cada marca tiene sus, sus, eh, proporciones, una vez que fraguan, también cada marca dice, a partir de los 35 minutos ya puedes trabajarlo, otros te dicen después de los 90 minutos, otros te dicen una hora, entonces hay que, hay que ver muy bien las instrucciones de cada yeso para poder empezar a trabajar, ¿sí? Para hacer un modelo, pues bueno, de trabajo, hay que hacer herradura, de preferencia no se llena todo, y hay que hacerle la, la, la herradura, hay que dejarlo plano, de preferencia, plano, 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 para que, eh, nuestro asentamiento en el soca, en el socalador, y en la colocación de los double pins sea, eh, exacto, y de preferencia, del, tamaño de nuestra herradura, tiene que ser, a ver si lo puedo pintar aquí, tiene que ser, de donde está nuestra preparación, o donde empieza nuestra, zona de trabajo, o donde empieza el zócalo, o donde termina, debe de haber por lo menos, aquí, un centímetro, un centímetro, ¿sí? ¿sí? porque si nosotros vamos a colocar un double pin, quede protegido nuestra zona de trabajo, ¿sí? imagínense que esta va a ser una incrustación, este diente está preparado para una incrustación, entonces, ¿qué quiere decir? que aquí está más, más bajito, que nuestra zona de, que donde nosotros compensamos nuestra zona de trabajo, entonces, si metemos un double pin, que tenga, una profundidad para anclaje, ¿sí? entonces, estamos protegiendo, por mucho, nuestra zona de trabajo, ¿vale? para no perforar nuestra preparación, o, que no se fracture, porque también, si está muy chaparrito esto, a la hora de estar haciendo la perforación con el píndex, se puede fracturar nuestro modelo, no sé si les ha pasado, entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, hay que dejar por lo menos un centímetro, que digo, a lo mejor podemos dejar menos del centímetro, pero que no sea menos de los ocho, ocho milímetros, ¿qué quiere decir? porque esto, y hay que, un día lo vamos a hacer, vamos a medir un double pin, y es, tienen como la medida estándar, la fresa del, del píndex, son más o menos como de, entra la perforadora del, del píndex, entra como, creo, como cinco milímetros, si no me equivoco, entonces, esos cinco milímetros, hay que proteger, para que tenga resistencia, y que no vayamos a perforar nuestro, nuestro modelo, ¿sí? De preferencia, cuando vayamos a trabajar en la zona de las preparaciones, hay que poner, sí, double pin dobles, ¿para qué? Para que no rote, para que no gire, para que no tengamos desajustes, y por ejemplo, en un punto de contacto, no tengamos esa dificultad, y por supuesto, a la zona divergente, o lo, lo que resta de nuestra herradura, también hay que ponerle, double pins, que tengan la misma altura, para que cuando lo socalemos, no baile, ¿sí? Y tenga un asentamiento, firme. Muchas veces, estos, que son lados opuestos, o que no son de trabajo, pues bueno, sí se pueden poner, double pins sencillos, que tienen la misma altura, y de esa manera, podemos ahorrar un poco, en ese sentido, de no estar gastando, en los double pins dobles. Por supuesto, se les pone su funda, a los dobles, hay algunos que son de plástico, hay algunos que son metálicos, y siempre ponerle el capuchón, porque si nos entra yeso aquí, después va a ser complicado, que salga el, el dado, ¿sí? El double pin se llena de yeso, se empaca todo ahí, y va a ser un trabajo. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, esta superficie, hay que llenarla, de un separador, separador yeso, yeso. Así como existe separador, yeso cera, yeso acrílico, existe el yeso, yeso. Es una película muy delgada, que se le aplica, y eso nos va a crear una capa, entre este yeso, y el del, y el yeso del zócalo, ¿sí? Entonces, para no poder, poder, poder este, separarlos perfectamente, hay que colocar ese yeso, separado yeso, yeso, ¿sí? Hay quienes pintan con pincel, hay quienes lo aplican con el dedo, y hay quienes también dicen, no, pues yo le pongo la vaselina, pues sí, la vaselina te va a crear una superficie un poquito más gruesa, una película más gruesa, entonces, pudieras llegar a tener desajustes, digo, microscópicos, pero, al fin, son desajustes, que si vamos haciendo estas cositas, un desajuste aquí, otro desajuste acá, eso, y el desajuste va a ser mayor, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, evitar los problemas, y, pues bueno, para la hora de que estemos mezclando, para llenarlo, yo lo que hago es, es llenar primero la herradura, hago también pegar, de poner el zócalo, y de esa manera podemos asegurarnos que, podemos asegurarnos de que no va a haber burbujas entre este yeso, y el que tenemos en el zócalo, ¿sí? O el zócalador, lo sumergimos, vibramos un poquito, y lo dejamos, pero fíjense bien, no sé si notaron, este modelo está desgastado, de manera expulsiva, ¿sí lo ven? ¿Aquí? Sí, sí. Precisamente, ¿para qué? Para que cuando yo lo sumerja, en el zócalador, no lo abrace, el yeso que yo tengo aquí, no abrace a mi, a mi modelo de herradura, y entonces, de esa manera pueda salir, este modelo, ¿sí lo ven? Miren como aquí está, aquí se nota la rampa que tiene de expulsión, ¿sí lo notan? Sí. Ah, bueno, pues para que, ya después que rebajemos, que cuadremos todo, podamos tener esta separación, de estos yesos, y si se fijan, lo que excedió de más, pues bueno, no importa, porque se lo vamos a desgastar, pero fíjense bien, como no lo, no lo, no lo está reteniendo, ¿vale? Y pues bueno, como siempre, articular, si tenemos modo no antagonista, para evitar deformaciones de puntos de contacto, ¿sí? El trabajo ya depende cómo se realice, si es una inyectada, si es una porcelana, fresada, si es un, lo que sea, es ya, el punto de trabajo, que nosotros tenemos, es hacer un buen modelo, ¿sí? ¿Qué hay con lo que les decía, del despejar los modelos? Esto es una tarea que, en realidad, la tendría que hacer el dentista, hay libros que dicen que la tiene que hacer el dentista, pero, la realidad es que la hacemos nosotros, el laboratorio. Una vez que se tomó la impresión, y que se metió el hilo retractor, ese hilo retractor, nos crea un espacio entre encía y diente, y es donde se mete, el silicón fluido, ah, pues ese espacio, lo tenemos que delimitar, y muchas veces, cuando lo estamos haciendo, salen estos pedacitos de silicón, y eso es muy bueno, porque nos está marcando, dónde es el hombro, dónde está lo demás del diente, y qué es lo que vamos a tomar en cuenta, para trabajar o no. Se recomienda cortar, dos milímetros, para de ahí empezar a trabajar, ¿sí? Y que tengamos ese espacio libre, tengamos ese espacio libre, para nosotros, trabajar, y no dañar al, a la preparación, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues hay que marcar muy bien, cuáles son nuestros límites, y de preferencia, pues bueno, se hace con un color contrastante, a nuestro color del yeso, para de esa manera, tener en cuenta ese margen. Hay quienes pintan con un Sharpie, o con algo que es definitivo, para que cuando lo estemos manipulando, no se, no se borre, y pues bueno, es válido, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguro, segura? Segura. Muy bien chicos, porque aquí los voy a dejar. ¿Cómo? Sí, pues sí, por hoy, ya estuvo por hoy, fíjense bien, porque sigue la otra, la otra tarea. Vamos a hacer, lo que son las ceras, ¿sí? ¿Ceras? Y las técnicas de encerado. Técnicas de encerado. ¿Vale? Bueno. Sí. 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 Ok. Dejeme ver nada más. Profe. Dime. Esta es la primer clase que tenemos con usted, ¿verdad? Ah, sí. Ah, muy bien. Como estaba preocupada porque dije, no me había llegado el correo apenas esta semana, y creí que había faltado a la primer clase. Bueno, la primer clase, Araceli, sí, nos reunimos, pero solamente como para conocernos, ¿sí? Ah, ok. ¿Ya estás en el classroom? No. Ok, Araceli, hazme el favor, mándame tu correo al grupo de WhatsApp para incluirte en el, en el classroom, ¿sí? De acuerdo, sí, ahorita, hermano, gracias. Si falta también háganme, háganme saberlo para incluirlos, ¿vale? Ok, bueno, esto se los voy a poner también como tarea, pero ojo, recuerden lo que les decía, todos estos documentos que estamos haciendo les va a servir para su monografía, ¿sí? Váyanlo guardando, porque al final los vamos a ir recopilando, y eso nos va a servir para una monografía, ¿vale? ¿Para qué? Para que sea como su acordeón, ¿sí? Entonces, les voy a poner por ahí lo de esta tarea en Classroom, y nos estamos comunicando. Gracias.